bueno y que está haciendo don tino sacándole algo de la tierra y los trapos de que son de cocina si de la cocina miren las cortinitas porque ahí quedaron colgadas y no tienen poca tierra entonces por abajo se las estoy sacando un poquito para después lavarla bien si las que se tomaron en el suelo no sirven es que esa agua y ese lodo mancha la ropa y la pudre y por eso miren así y ahí en la neta en jabón ajá para que miren acá las acabo de lavar ahorita las estoy lavando y miren que aquí no hay agua esta perro no ha venido el agua todo una bombita sacamos de cual de la bombita que está aquí si esa bombita ah pero por lo menos hay miren miren para allá va a un gran animal para allá como este el despotismo si hombre solo relajo acá miren aquí donde le queremos un cuarto de chile miren miren como está si hombre don tino esta cabrón miren como le hago yo ahí con una carreta miren miren como ibuprofeno o algo miren los tambores que pongo en la carreta pongo en la tapadera ahí vengo con el despacio oiga Miguel, el tele que le traje, lo encendió lo conectaron, ok perfecto, me alegra mucho el tele que tenía tiene que ser lleno de agua bueno, está bueno me alegra que le sirvió le agradezco bastante bueno, ella tiene tele ahí por el momento complicado lo que ha pasado hemos sufrido mucho miren aquí está triste porque miren nosotros pobres más pobre sí, porque imagínese ya uno con un par de zapatos que pierda uno y es verde sí, miren ahorita uno piso y se cae y se regalan y sale una vez que consigue y se ve que tiene el tiempo y no miren ahorita las tierras eso no sirve es un rogazal y lo anotaron para el bono de la Cruz Roja no, no me dieron nada porque estaba en Barranco qué barbaridad fíjense que estaban anotando para un bono de 8000 empiras de la Cruz Roja Martín me regañó no, pero es que mire, ellos lo hacen mal porque estuvieron anotando a la gente ahí donde aquí a casa de Paquita creo que mucha gente yo no me di cuenta no como uno está en sus casas trabajando y ellos tenían que andar de casa en casa viendo los que estaban tenían que barbaridad pero mire mire sabe que ahí es culpa de los líderes de aquí de la comunidad porque ellos saben ellos ellos son los encargados de eso y ellos saben don Tino quién necesita bueno que en esta ocasión todos necesitamos todos necesitamos sí, cierto ¿verdad? pero hay otros que más otros más que otros correcto entonces hay unos que tienen unas ayuditas que tienen ayuda a usted no lo tenían que dejar de por fuera porque tienen todo y yo que tengo yo no tengo nada entonces mire sabe cómo hay que castigar a eso ahorita cuando vengan las elecciones a pedir el voto van a venir a pedir el voto van a venir ¿sabes qué le voy a decir? ustedes sí me buscan pero para el monito no me buscan ajá correcto es un bono ya de 8000 lempiras ¿cómo no le iban a hervir 8000 lempiras? tengo de palabras si tengo de palabras sí porque mire yo así como estoy a cualquiera de los que me ayude yo miro que me ayude yo lo apoyo en el monito mire usted ¿me va a apoyar a mí? usted puede ser libre puede ser no si se lo apoyo ¿cuándo que no? mire que muy pero planchita planchita ¿para ayudarle a usted? bueno familia las próximas elecciones 2000 2030 voy a tirarme candidato alcalde ya tengo el primer voto aquí el de don Celestino Díaz y el de Chilindino ¿será que Chilindino no me da el voto? a la carrera bueno tengo tres votos aquí entonces el de Ollaeva también ¿verdad? ¿verdad? sí 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 don Celestino que don Celestino que lo va a hacer para meterle para venir aquí sí 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 por ahí por donde Roberto no se perdió la arena pero está revuelta con lodo yo creo que ya no sirve debe usarla para tapar ahí ojo para eso la está buscando si yo tengo un lodo sí ya tiene el lodo sí con el lodo si la está usando así sí ya hizo cafecito sí mire que hice cafecito no hombre es que a los animalitos yo solo le hago puzla prendo y ligerito sirviendo a los diez minutos está chillando no hombre ¿cómo le haces? mira el cafecito ahí el barro ahí cada ratito mire que yo me veía que buena buena cosa mira yo sufrí en ese juego puxa quiero café el señor así y la leña como y hizo café con puras hojas de papel vaca sí con puros papeles no hombre hombre menos una cajita de cartón iba a meter y va a meter y va a meter y que se calentó en todos lados y va y va y va y Dios me la calentó porque si tenía hambre bueno pero ahora ya tiene su estufa ahí está con el chimbo el cilindro lleno mire pero viene que Dios lo ayuda no esperaba usted estufa aparte de Iris que no me lo acuerde y viene y viene aparte y dice mire 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 que no lo aprendo le digo a la espucha digo que está Iris bebiendo café ya hice café que lindura sí hombre sí hombre Dios que me la cuide yo siempre que le pido a Dios le digo que la cuide a ella porque así es las cosas así son sí estamos destruidos siguen la rumba todavía óyame su cama se le mojo se mojo el colchón también en medio la restregué y la restregué y la cheque y allí tengo me lloré una colchonetilla la puse en cien los colchones se mojaron el de la cama de doña Eva la cama de doña Eva está arriba está seca está seca para que de negar no hay que mentir sí no hay que mentir hay que hablar lo que es no sí sí pero su cama podemos ver su cama pero fíjese que el marco de abajo está bueno me regalé una colchoneta y se la puse podemos ver su cama sí ve aquí está vamos a la cama de un tino para ver si qué podemos hacer esta es a mi señora ajá no esa está aquí está la mía mira ajá su cama es pequeña ahí está no don tino se mojó mire no sirve eso está mojado sí mire ya me se mojó eso se le va a lleder porque la humedad mire por eso no le ha quitado el nailito al colchón sí sí por eso no le ha quitado el nailito para no arruinar las colchonetillas que me la está sí pero no mire cómo está ennudada póngale me dijo porque se lo va a hacer un año mire mire aquí el colchón se le perdieron todo el colchón pero es que aquí no caben dos camas matrimoniales no son una pequeña una personal y la matrimonial la otra local ya la hemos medido mire esta sí mire porque mire solo esta nos dio tiempo ¿verdad? pues yo creo y yo creo que a esta se le mojaron las patas don tino sí se le mojó ¿verdad? se mojó y no mire dónde llegó mire el colchón es que le llegó aquí aquí le llegó sí pero le digo esta cama mire el sombrerito donde lo tengo vamos a ver porque sabe donde lo tengo ahí allá y ahí lo dejó ahí tenía en las vigas allá arriba allá lo tenía jejejeje mire que se me salvó mire que yo me dio ese alzano porque ese sombrerito está bonito le quedó cabal don tino ¿eh? le quedó cabal sí bueno ya sabemos las medidas entonces del sombrero de papá tino otra vez que le entregamos otro mire aquí estamos arreglando aquí tenemos el cuartito pues sí hoy bajan esta cama don tino hoy la bajan sí hoy la bajamos yo creo que hoy tiene la doña oígame y la refri dice que está funcionando pero solo arriba le funciona sí dice que sí eso sí solo arriba abajo no no solo arriba ajá que no puede guardar ninguna cosa abajo sí solo arriba así olo el congelador el resquito así arriba como ese animal ahí es vieja también sí aquí está el animal y es vieja mire solo aquí ahorita está desponectada la limpió bien pero ya la conectó ya la probó está buena gracias a Dios aunque sea arriba le esté helando hoy la arreglo bien porque hoy voy a ver si limpeo todo esto porque la señora la tengo en el barranco que se salvara así vámonos para allá sí así bueno así quedó la caja de Don Tino así quedó Don Celestino ¿está lavando la ropita? estamos lavando la ropita sí eso no es hipotea no es hipotea le digo que yo tengo que hacer porque miren está lavando de Don Celestino ay 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 oígame y de los pies ¿cómo anda usted? los pies ¿no se le han incomodado? me han incomodado siento un jardosito pero se para mí con manteca ajá ¿buena la manteca? sí yo siento en los capeos siempre ando con calcetines también sí yo siento los calcetines así y las bolpitas mire para sí aquí estamos ¿a qué hora se levantó hoy? me levanté como a las cuatro y media cuatro y media de la mañana cuatro y media bueno sí bueno entonces nos vamos mándale saluditos a toda la gente que nos está viendo que nos quieren muchas saludos mis amigos y Dios que los tenga bien los que me han ayudado bueno ya sabe que yo la adoro y la quiero como hija mire bueno ahí está saludos sí así es